Hola, carpe ríen, porque es fundamental ahora mismo reír. Yo no es que esté aburrido en casa, pero los paquetes de arroz sé que tienen 8957 grano uno y otro que es 8992, lo digo para que lo sepan, no soy gusto ni equitativo. ¿No nos da la sensación que esto es como un videojuego de apocalipsis en nivel fácil y que te está metiendo una hostia la máquina que flipa? Yo ya tengo los dos ojos morados, bueno, de pintar para que no se me note. Al virus le vamos a ganar como al Atleti, encerrado y saliendo poco. ¿Cómo lo lleva ahí? Yo, mira, yo me visto por la mañana. Saco el perro a pasear, luego voy al supermercado, luego paso por la farmacia, o voy al banco, voy a la peluquería y veo que está cerrado porque ahora resulta que se la han metido en el chiche alguna que es un poco de infección, pero da igual porque me pongo la laca Nelly para huracanes y tornadoes. No podemos morir todos, pero el peinado os tire. Me voy a ver a mi madre, la tenemos en la residencia, o le doy otra vuelta al perro. Voy otra vez al supermercado, me he enterado que ha ido la Manoli y a un metro de distancia, vamos, yo desde mi casa cuando va a mixta le doy la pa, Manoli, date la pa, y ella se entera. Un metro es poco para nosotros. O vuelvo a ir al banco, luego vuelvo a ir a la farmacia, o vuelvo a atacar al perro, vamos, yo el perro no dejo que ni lo encuentro. Yo no lo sorteamos en la familia para ver quién lo saca. Tú, yo, vamos, mi marido, esto sí, ha cogido el cojonaviru, ha cogido mi marido. Si usted tiene el coronavirus, yo no entiendo por qué ha cogido el cojonaviru si me he llevado todos los papeles higiénicos del supermercado. No estaba yo ahí para darle una colleja, pero creo que se la dio la doctora. Pero lo importante en esta época, hay que ser solidario, hay que tener corazón, hay que tender la mano a otro, con guantes, esto sí, pero hay que tender la mano a otro, luego te desinfecta la mano, pero hay que tendérsela, porque es fundamental, hay que ser... Maruja, ¿me deja un poquito papel higiénico mi arma? Hay que ser buena persona, la que todos sigamos unidos, y hay que tener buen corazón. Yo me caracterizo por tener buen corazón. Yo, como Pedro Sánchez, no dejo a nadie atrás. Si va delante mí al niño, por ejemplo, le meto unas patas delante mí y lo meto en la habitación. Y me da igual que me denuncie. Pero es que sea buena persona, hay que ayudar. Si uno te pide, ayúdame, hay que ayudarle. Maruja, Maruja, ¿me prestas papel higiénico? Que se me ha acabado. Pero vosotros creéis que es psicofidí, vosotros tú me despercáis y compraros uno. Coño, esto es que es que sea buena persona. Uy, estoy haciendo las clases a distancia. Y el otro día, ay, profesor dijo los deberes. Yo, ay, ay, los deberes que se me han olvidado en casa. Tú arma y guasó que le metes la cara del stul y esta fue la cara del profesor. Me sueño con él todas las noches. Tanto experto en sanidad, tanto directivo de la ONG, pero ninguno le ha preguntado a Jordi Hurtado. Hoy he visto a uno cantándole las talletas a un perro. Ay, ay, uno que había sacado, que el marido había sacado al perro. Mira, andar, por ejemplo, aquí es fundamental. Yo ya me he hecho mil pastillos. Mi pastillo no es que tenga mucho, pero ya me lo he hecho. He corrido más que Gustavo. En el salón. Digo, perdona, pero voy a salir. ¿A dónde? A la costina para cambiar de aire un poco. Yo me he metido a actuar ahora mismo, hasta el monólogo y cosa de esta. Vestina me ha conmigo. Hoy por el cuarto de baño, al salón, por el pastillo me han salido tres galas. Y mira, me he metido a ordenar los cajones hoy. Esta acá de todo. Mira, un llavero del 2002, otro del 2003, de 1998. Otro de la guerra civil, chapa, imanes. Un trastó tenía metido. Pero eso sí, no sé, me meto a las redes sociales y nada más que hay directos. Naranjas, zanahorias. Llevo bastante tiempo sin ver una zanahoria en condiciones, pero la estoy viendo por Instagram. Y rollo de papel higiénico por todos lados. La gente, el papel higiénico. Primero te limpia las manos, luego ya te limpia el culo. Que paciencia y paletra. Y espero que ahora esté entera el gobierno que lo hay que recortar en fútbol. Que sin fútbol vivimos, pero que sin investigación, no. Un besito a todos. A los sanitarios, a los no sanitarios. Al coronavirus que me ha dejado en cuarentena de mi marido, que lo tengo ahí. Un besito a todos.